Continuamos con la última parte de Teotihuacán, el lugar de los dioses. Nacida del miedo a los volcanes, la ciudad moriría bajo el fuego. Casi 15 siglos después, la evidencia es aún visible en las paredes de las pirámides y templos. Señales de un incendio provocado. Esa es la evidencia del fuego. El incendio era tan intenso que ennegreció la piedra. Estos eran los templos. No hay duda de eso. El templo fue dañado. Quizás se les ocurrió una noche espontáneamente, durante un ritual sagrado. Un sacrificio, una súplica por lluvia o por comida. Una teoría sustenta que la gente de la ciudad se alzó en revuelta y quemó los símbolos de lo que había sido su gloria y lo que creían que ahora significaba su miseria. Es algo tan extremo como si los estadounidenses incendiaran la Casa Blanca o los católicos quemaran el Vaticano. Una tentadora pista sustenta esta teoría. Hay poca evidencia de daño por fuego en los 2.000 departamentos. Aunque estuvieran enojados, los ciudadanos no hubieran quemado sus propios hogares. Pero otra teoría es aún más extraña e incluso más inquietante. Los científicos encontraron montones de madera quemada en las ruinas de los templos. Restos de enormes fogatas. No las que se prenden en las revueltas. Estas eran premeditadas. Los culpables debieron haber sido los sacerdotes que se encargaban de los dioses y de las pirámides. La gloria de Teotihuacán había terminado. El proyecto se había terminado. El sistema ya no funcionaba. Las sillas del poder sagrado, el paisaje sagrado, la avenida de los muertos, debían ser destruidos de algún modo. Incendieron los templos en la cima de las pirámides. Destruyeron las esculturas de sus dioses. Los sacerdotes cortaron para siempre los lazos sagrados entre la ciudad y el cosmos. Como volcanes humeantes, los templos ardían en la cima de las pirámides. Un último mensaje para los dioses. Teotihuacán ha muerto. Con el tiempo la gente fue abandonando la ciudad poco a poco. Fue una cultura que dominó toda América durante casi un milenio y luego desapareció. Dominó. Estuvo en la cumbre por mucho tiempo. Luego cayó, cambió. Pero dejó su legado para que todos nosotros lo pudiéramos ver. Pero incluso en la muerte, la influencia de la ciudad continuó expandiéndose por toda América y a través del tiempo. Esta misteriosa civilización, que alguna vez se pensó que era un paraíso terrenal, pudo haber sido el origen de los rituales sangrientos que más tarde adoptarían otros imperios. Los dioses de Teotihuacán se convirtieron en los dioses de los aztecas. Ahora sabemos que no fue una utopía. Pero no hubo otro lugar como este en la tierra. Por primera vez en la historia de América, la gente llegaba para vivir en una metrópolis. Construyeron uno de los mayores lugares sagrados de todo el mundo antiguo. Fue un glorioso experimento que duró siglos. Una ciudad que quería alcanzar la armonía y el orden. Esto era lo que ellos querían. Era para lo que vivían. Era por lo que rezaban a los dioses. Sí, hacían sacrificios. Sí, tenían guerras. Pero no era lo primordial de su ideología. Aún no sabemos cómo se hacían llamar. Qué lengua hablaban. O dónde están enterrados sus gobernantes. Todo lo que queda es la piedra. Los millones de piedras. Monumentos colosales para la ciudad y la gente perdida en el tiempo. Y la que es. Abre tu mente.